La idea es un poco mostrarles cómo funciona el Consejo Deliberante, las instancias que ocurren entre la presentación de un proyecto y hasta su final aprobación. Es explicarles, como te digo, las formas. A su vez vamos a hacer elección de las autoridades que van a componer para la próxima sesión del 26 de octubre. Elegimos presidente, elegimos vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretario, prosecretario, y explicarles un poco cuáles serían sus funciones. Porque no es solo sortear, sino explicarles después a los chicos que salgan sorteados qué es lo que van a hacer y cuál es su tarea. Bueno, ¿su nombre? Narela. ¿A qué escuela concurrís? Instituto Siglo XXI. ¿El tuyo? Lorena. La Bazán y Busto. Bueno, ¿con qué expectativas se aprestan a afrontar esta nueva edición del Consejo Deliberante Estudiantil? ¿Es la primera vez que usted participa? Sí, es la primera vez que participamos. Y la verdad que las expectativas son muy altas, porque creemos desde la institución y digamos entre todos los compañeros que necesitamos seguir aprendiendo y avanzando y tratar de involucrarnos cada vez más en lo que es la política y lo que para nada influye. Así que nos gusta mucho estar acá. Muy bien. Bueno, ¿y vos? El segundo año que participo y nosotros estamos tratando de mejorar lo que es lo colectivo para los chicos descapacitados y para que vean mejores reformas acá en la ciudad, que es lo que más se necesita. Perfecto. ¿Qué proyecto han presentado ustedes? Nosotros estamos presentando un proyecto de inclusión porque estamos cambiando lo que anteriormente era la ESJA, que eran las instituciones nocturnas, para que el Consejo Deliberante Estudiantil sea abierto y amplio, no tenga una lista de escuelas que puedan participar o no, sino que sea abierto para que toda escuela, sea lo que sea, pueda participar. Bueno, y en calidad de docentes acompañantes, participan de esta sesión preparatoria del Consejo Deliberante Estudiantil dos profesores de escuelas que habrán de tener una participación activa en esta quinta edición del Consejo Deliberante Estudiantil. ¿Su nombre? Graciela, de la Escuela de Basán y Gustos. ¿El suyo? Nancy Patat, de la Escuela del Club Estudiantes. Bueno, desde el punto de vista docente, ¿cómo ven esta experiencia? Es una idea muy buena porque permite a los chicos vivir de cerca lo que es la política, ver cómo se puede participar, cómo se puede ayudar a la ciudad, y es vivir de cerca la política en la cual realmente tengo mucha esperanza en los jóvenes para que llegue adelante el futuro de nuestro país. ¿Su opinión? Es una forma de que los chicos se involucren y participen. Es más, desde la escuela venimos participando desde que se inició. ¿De qué escuela? De la Escuela de Basán y Gustos. Y tenemos ordenanzas aprobadas ya. Ah, muy bien. ¿Sancionadas por el Consejo Mayor? Por el Consejo Mayor, sí. En el año 2012. O sea que todos los años participamos con la escuela. Ya vienen con experiencia. Ahora, ¿cómo eligieron el tema que motivó la presentación del anteproyecto que va a ser tratado seguramente en esta edición? Lo eligen los chicos. Lo eligen los chicos, porque si lo elegimos nosotros no... No, pero ustedes juegan un rol orientador. Claro, justamente la elección del tema es de los chicos porque es lo que a ellos les interesa. Y realmente muchas veces sorprenden las buenas ideas que tienen. Y nosotros como docentes colaboramos en las formas, en la redacción, en agregar algunos detalles, pero la idea original parte de los alumnos. Gracias.